¿Qué le parece si nos enlazamos en este momento con mi compañero Efraín Arguelles, que está en las calles de la Ciudad de México? Querido Efraín, buenos días. Gracias, mi querido Paco. Buenos días. Esta mañana estamos realizando un recorrido por la Alcaldía de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. La alcaldía que tiene el mayor número de habitantes. Como desde muy temprano lo comentaste, Paco, según las cifras del Inegi, existen más de 37 millones de trabajadores en todo el país. Más de 14 millones de estos trabajadores no van a recibir aguinaldo. Realizamos un sondeo aquí con las personas, con los habitantes de Iztapalapa, para preguntarles si van a recibir aguinaldo y en qué lo van a gastar. Y esto fue lo que nos respondieron. Vamos a ver. ¿Va a recibir aguinaldo? Sí. ¿En qué lo va a gastar? Pues en las necesidades que tenga. ¿Cómo qué? Pues ropa para mis hijas, zapatos. ¿Va a recibir aguinaldo? Sí. ¿En qué lo va a gastar? Pues en cosas de lo que es regalos. Pues en la familia. ¿Cómo en qué? Pues en comprarle algo a mis hijos, para la cena, así cosas. En deudas. ¿Deudas como qué? Présamos que tengo con mis hermanos y reparar mi carro. ¿Va a recibir aguinaldo? No, la verdad no. Apenas acabo de entrar. Voy a invertirlo para poder tener un patrimonio el siguiente año. No lo voy a recibir. Soy independiente. Yo digo que sí. ¿En qué lo va a gastar? Pues en las necesidades del hogar. ¿Cómo? Pues viendo las necesidades que necesito, ropa o no sé, algo de la casa que se necesite para mejorar la casa también. Pagar deudas. Mi querido Paco, la mejor recomendación para gastar nuestro aguinaldo, así lo señalan los expertos, es el 30% en ahorrar, otro 30% en pagar deudas, 20% en realizar algunos trabajos o comprar algunos artículos para el hogar, 10% en compras personales. Es importante también apapacharnos y por último un 10% para diversión. Estas son las recomendaciones para gastar nuestro aguinaldo. Muchas veces dejamos las deudas a un lado y pensamos que iniciando el año podríamos cubrirlas con otros ingresos. ¿Cuándo? Lo más importante también es acabar con estas deudas e iniciar el año, Paco, sin estar pensando en todas estas deudas que muchas veces vamos arrastrando por años. ¿Qué te parece, Paco? Pues sí, definitivamente creo que es buena idea el guardar una parte muy importante del aguinaldo para el pago de deudas y enfrentar el año que viene que no se ve muy halagüeño con ya borradas esas deudas de nuestras cuentas. Y también sobre todo ahorrar, mi querido Paco. Muchas veces pensamos ir de vacaciones, pero ahora que tenemos el recurso no lo acabamos. Lo importante es pagar deudas, ahorrar y gastar un poco en nosotros, en consentirnos también. De momento el panorama esta mañana, una mañana ya bastante agradable aquí al oriente de la Ciudad de México, Paco. ¿Tú en qué vas a gastar tu aguinaldo? Vamos a hablar un poco algunas deudas que tenemos por ahí arrastrando y también en consentirnos, en apapacharnos un poquito. Ok, bueno, compra brazos. Vamos a comprar varios abrazos. Fuerte abrazo. Gracias, buenos días. Aquí te dijeron que compres Botox, no sé que te sepan. Fue Roberto López Olvera, está hasta allá, muy mula, muy mula. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 N. Participa en Imagen Televisión.